Muy buenos días, soy Víctor Cruz de la Catedral de Cirugía de Grupo 2 y voy a presentar el caso de mi amigo que ha tenido pues una disociación completa de lo que son sus tegumentos debido a una lesión deportiva. Vemos una fisura bastante evidente en la cual vamos a proceder a suturar mediante esta práctica. En esta práctica voy a demostrar el punto de sutura simple y el punto de sutura continua. Entonces las herramientas a utilizar va a ser un porta agujas así como también una pinza de Atson y unas tijeras operativas. Y esta sutura quirúrgica la vamos a hacer mediante este nylon de dos puntos. Vamos allá. Sani, gracias porque tú viniste a mí, Sani. No sabes el bien que me das tú, no esperaba llamar de la vida que a ti y hoy de nuevo está el sol para mí, Sani, ahora vivo para ti. Sani, ayer era oscuro dentro de mí, Sani, estaba tan solo no sé por qué. Sani, qué malo es pensar que sin ti el vivir, el vivir así, Sani, Sani, ahora vivo para ti. Sani, Sani, gracias por tus ojos y tu mirar, Sani, gracias por la luz que me das. Sani, no esperaba llamar, no esperaba llamar de la vida que a ti y hoy de nuevo está el sol para mí, Sani, ahora vivo para ti. Para ti, para ti, Sani, para ti. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando y la lluvia caerá El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo de la región Del grupo de cirujos Chatu madre Chatu madre Chatu madre Y para ello vamos a utilizar Chatu que mierda de calor Señor AQE LA DIOS Puta madre Puta madre Porque soy de ti, y te quiero como antes, mucho más Te llamé, porque te quiero, todavía